¿Cómo se hace un festival? Es la pregunta típica, es la que siempre me hacen. ¿Cómo he logrado en 11 años que el festival haya crecido como ha crecido? La verdad es que ha crecido más de lo que yo esperaba que crezca, pero eso se debe a muchos factores. Primero, la región en la que se encuentra, el tipo de festival que se hace, esta relación entre conciertos y conferencias, el tipo de público al que está destinado. Yo, si bien hago el festival dentro de la ciudad de Cusco o en algunas ciudades cercanas, pues no las oriento necesariamente a la ciudad, sino que las oriento al mundo. Y por supuesto, para lograr eso se necesita mucha logística, mucho trabajo organizado y también mucho apoyo de mucha gente. Yo en el tiempo me he convertido en el mecenas principal del festival, porque hacia el cuarto o tercer festival yo me di cuenta que la única manera de poder mantener el festival era que yo mismo me convierta en un mecenas, que yo destine parte de mi trabajo, mi tiempo y en algunos casos recursos, a que el festival funcione. Pero es que el festival requiere muchos más recursos de los que yo puedo tener. Entonces, para eso es que se piensa en otras personas y hay otras personas a las que les interesa. Por supuesto, les interesa muchísimo el arte y entienden su complejidad, que eso es más importante. Entienden lo complejo que puede ser realizar un festival de este tipo. Entonces, es gracias a ellos, a todos ellos, es que el festival va andando. Hablemos un poco del festival. 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 En el continente, hoy en día, creo que existen tres festivales importantes. Por supuesto, el más antiguo es el de chiquitos, el de la chiquitanía, en la actual Bolivia, que tiene más de 20 años. Luego, creo que en orden de importancia, sigue el de Aps Continua, que tiene un periodo similar, y este se desarrolla en Argentina. Y después, por años de servicio, pues el mío, porque se ha vuelto un festival trascendente, sobre todo por la zona en la que se encuentra. Ahora, Cusco, que es donde se inició el festival y desde donde yo dirijo todo el festival, a veces viaja Juli, en algún momento ha estado en Arequipa, en algún momento se pensó incluso en Lima. Cusco es un sitio importante, porque Cusco fue como el centro cultural durante el virreinato. Cusco está lleno de templos, de arquitectura, de arte baboco, de pintura, escultura, pero además conserva archivos musicales de todo ese periodo. Entonces, como que es el centro, en ese sentido me resulta mucho más sencillo llamar la atención de la gente desde Cusco, que llamarla, por ejemplo, desde una ciudad que la gente no conozca. Cusco fue, durante el virreinato, el centro desde el cual se movió la cultura hacia los diferentes lugares, sobre todo del sur. Desde aquí llegó a la zona de Bolivia, desde aquí llegó a la zona de Chile, etcétera, etcétera. Los archivos se concentraban durante el virreinato en la zona de Cusco, y como la casa era grande, las partituras viajaban, iban y volvían. Cuando llegaron las independencias, estas partituras se quedaron en los diferentes países. Hoy en día son patrimonio de todos los países, y pues lo que se intenta con estos festivales es integrar la música. Los papeles ya son parte de cada nación. Lo que nos interesa es reconstruir la música, reconstruir la historia, tener mayor información, etcétera, etcétera. Los papeles ya son parte de cada nación. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Ahora sí, ¿cómo hago un festival? Yo ahorita estoy a la mitad del festival. Ya pasó la primera semana y ya está empezando la segunda. Está empezando la segunda y yo ya tengo programado lo que viene el próximo año. Más o menos así funciona. El festival no se programa tres meses antes, ni cuatro meses antes, ni seis meses antes. El festival se programa un mes después de que ha terminado el actual festival. Quiero decir que si ahora estoy terminando mi festival a fines de septiembre, octubre me lo tomo completamente libre y a partir de noviembre empiezo a tomar decisiones para el festival del próximo año. Los grupos empiezan a aparecer, empiezan a hacer sus propuestas y yo en función a esto hago cálculos para ver qué cosa podemos recibir, cuánto podemos asumir y cuánto podemos resolver. Esa es la primera parte. El festival ya ha ganado con los años un nombre y a veces un documento enviado por el festival puede gestionar los traslados de los grupos, las llegadas y otras cosas más. Toda esta primera parte es una parte que se realiza solamente entre la gente que va a venir al festival y el festival mismo. Aquí no intervienen otras personas, intervienen los músicos o los expositores o los artistas que van a llegar y la dirección del festival, o sea yo. Bueno, yo creé el festival y yo sigo siendo el director hasta que alguien me suceda. Esa es la primera parte. A partir de estas decisiones es que entramos al segundo capítulo, el cómo. Ya sabemos quién es, ahora necesitamos resolver el cómo van a llegar, cómo los vamos a traer. Y eso, pues, depende de muchos otros factores. Pero ¿qué sucede? Que yo imagino en función a normas actuales, a funciones actuales. Es decir, adapto mi oído a mi necesidad actual, pero aún así profeso que posiblemente sea inca. Entonces, Regenero constituyó una nueva forma de expresión, que no tiene que ver definitivamente nada con los incas. Bueno, estos son algunas en realidad y todavía faltan más, todavía faltan el tema de las orquestas, que también es otras convenciones que hay. Pero es muy interesante ver cómo en Europa empiezan a estandarizar algunos elementos con referencia a las alturas del sonido. Por ejemplo, cuando acá se hizo la construcción de la pentafonía inca, que seguramente ustedes han escuchado, eso lo hicieron a partir del piano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a agarrar el piano como una referencia a música inca? Es absurdo, simplemente es absurdo, y se entiende mucho porque los que hicieron eso venían de una corriente, obviamente, de tendencia europea. Entonces, ellos, no los he hecho la culpa, no les digo que hayan pecado de nada. Simplemente, ellos cometieron un craso error en afirmar que la música inca puede ser pentafónica, y es más, utilizando las teclas negras. Porque Castro dice lo siguiente, voy a tratar de citarlo lo más literal. Dice, estaba sentado en su piano y empezó a tocar las teclas negras, y se dio cuenta que esos eran sonidos de la música inca. Eso es literal. Es decir, imaginó y sintió que esa era la música inca porque empezó a poder hacer las pequeñas melodías. Estamos hablando de 1897. Leandro Alviña, 15 años después, reafirma eso, y dice que sí, es verdad. Y por eso el Instituto de Música se llama Leandro Alviña Miranda. Resolver un festival no es nada sencillo. Hay que pensar que la gente tiene que, primero, viajar, llegar, dormir, comer, transportarse, como cosas básicas. Ensayar, tener espacios de ensayo, tener instrumentos, porque en algunos casos necesitan instrumentos especiales. Cuando me piden una viola de gamba, cuando me piden un clavicordio, quieren un teclado, necesitan atrilis, y otras cosas que son complicadas de traer desde sus países de origen. Entonces el festival las tiene que resolver. Esta primera parte es el capítulo 1. Resolvemos esto, y entonces ahora viene el, ¿cómo los vamos a traer? ¿Cómo vamos a hacer que lleguen? Estas son gestiones que se hacen entre los grupos que llegan, entre los grupos que van a venir, y el festival mismo, la dirección del festival. Y se resuelven cosas grandes, se resuelven pasajes, viajes, etc. A ver, vamos a ver las tajas del sacabuche. Igual y no es tan diferente que un trofón, ¿no? El trofón de ahora no es tan diferente que un sacabuche. Pero sí que hay algunos aspectos físicos que sí, interpretativos, técnicos y de construcción. Por supuesto que los hay. Vamos a la supergerencia. A ver, recuerdan que decía que la trompeta del festival solo tenía una bala, ¿no? Aquí vemos dos. Uno y dos. Sí, son dos balas del sacabuche. Tenemos una boquilla, tenemos unas abracaderas, que en este caso, y en el ejemplo, son dos abracaderas. Relacentistas, no barrocas como las mías. Lo que pasa es que este instrumento es una copia de un instrumento relacentista, pero las balas en el museo están perdidas. Entonces, lo que tiene en el museo en Juremberg son balas barrocas. Entonces, los modelos que se producen de este modelo, que es Dremelpex, son balas barrocas. Se producen así por no faltar la historia, ¿no? Son balas barrocas. Ok, pues la boquilla, las abrazaderas, la campana y la guirnalda, que es aquí donde se grababa ya sea el nombre del patrocinador o de la casa del duque, o del reinado, o de la ciudad, o del templo que perteneciera, o lo que le quisieran poner ahí, ¿sí? Este, pues bueno, tenemos la guirnalda y el tuerto. ¿Por qué puse esta imagen a propósito, a la bobo? Porque esto casi no se ve. El tuerto es un hombre que recibía esta extensión de este... Esta extensión en este momento, pero en España, se llamaba Torti, este... En Flandes, creo que decían los ingleses, ¿no? Pero en España era tuerto, ¿sí? La siguiente parte tiene que ver con alguien que para mí es fundamental en el festival. La gente que cree en el festival, la gente que entiende la complejidad del festival, y la gente que está dispuesta a poner la mano. En el festival, obviamente, hace unos 6, 7 años, yo me di cuenta que la única manera para que funcione era que yo mismo me vuelva uno de los mecenas del festival. Que yo mismo asuma o asigne un tiempo, un trabajo, y en algunos casos recursos, para que el festival funcione. El festival es una actividad que no depende del estado, sino es una actividad privada. Entonces, necesita recursos para funcionar. Y tienen que ser recursos bien administrados, para que esto vaya bien, para que esto vaya bien a través del tiempo. Si estamos en onceavo festival, quiere decir que esto va bien. Entonces, bueno, siendo yo el primer mecenas, obviamente entiendo que el festival tiene más costos de los que yo puedo cubrir. Entonces, ahí aparece el segundo grupo, la gente, como lo dije antes, que va a apoyar el festival. Son muchas personas, en diferentes grados de apoyo. Son muchas personas, en diferentes grados de apoyo. Son muchas personas, en diferentes grados de apoyo. No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad Que el carro de la jerica derecho, derecho a su lugar No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, no hay novedad Que el carro de la jerica derecho, derecho a su lugar Que el parque de la jerica derecho a su lugar ¡Bravo! Por supuesto están las personas que apoyan principalmente Que son los miembros de la iglesia El arzobispado de Cusco La prelatura de Juli Órdenes que siempre han estado con nosotros La orden jesuita La orden mercedaria Órdenes que han estado a veces sí y a veces no Pero la orden franciscana, la orden dominica Siempre han hecho posible que el festival se lleve a cabo Nos resuelven cosas que son importantes Una de las cosas importantes es el espacio Porque como estamos hablando de música barroca Lo que nos interesa es que se desarrolle en los sitios donde se hizo originalmente O sea en los templos Y para esto necesitamos el permiso del dueño del templo Del dueño de casa Y yo sí tengo que agradecer muchísimo Tendría que mencionar a muchísimos sacerdotes Voy a mencionar a los que están actualmente En las diferentes órdenes Entonces tengo que empezar por obviamente Por los arzobispos Por Monseñor Bechado Daniel Alarcón Arzobispo del Cusco Luego por Monseñor Ciroquíspe López Arzobispo de la prelatura de Juli Que son los que han permitido que se desarrollen los festivales En Cusco por un lado Y en Juli sobre todo El apoyo en la prelatura de Juli Siempre ha sido enorme Bueno además se hace un trabajo adicional Porque yo soy presidente de la Comisión de Cultura De la prelatura Entonces además yo aposto con trabajos de investigación a esto Y esto complementa muchísimo el festival La investigación que yo desarrollo Termina siendo información que se difunde en el festival Los arzobispados son importantes La orden mercedaria son mis vecinos Toda la vida han sido mis vecinos Mi casa está al lado de ellos Al frente de ellos Entonces siempre he estado con Padre Ángel En diferentes periodos Ha habido diferentes priores Y ahora por supuesto el Padre Pablo Chicata Que nos apoya y nos ha resuelto cosas complicadas Durante este festival Después la orden jesuita Otra orden que está desde el primer festival El primer concierto del festival En el primer festival se llevó a cabo En la iglesia de la compañía Pero no solamente en la compañía Sino también se han llevado a cabo En la iglesia de Andahuaylillas En el templo de Andahuaylillas En el templo de Guaro Incluso en Canincunca Aunque no hemos hecho conciertos Ahí hemos llevado gente Ahí para que vea esto Entonces Ahí sí tendría que mencionar casi a toda la orden Porque el Padre Benjamín El Padre Calilo El Padre Juan Carlos de Boyar Quien actualmente está en la compañía El Padre Carlos Quiroga Quien está en Guaro El Padre Lalo En Andahuaylillas Los diferentes sacerdotes Que nos han apoyado De una y otra forma Completamente También tendría que mencionar Pues que gracias a ellos Es que se ha hecho el trabajo De restauración del órgano de Guaro El trabajo que he hecho De restauración del órgano de Guaro Que nos ha permitido aclarar Algunas cosas de la historia De esa historia rara Que teníamos con la pentafonía Que no es Inca Entonces estos trabajos Y de alguna manera La confianza que tienen en mí Es una cosa muy importante Porque permite sobre todo Avanzar con la investigación Y permite Principalmente Que la gente conozca su arte Conozca el arte que tienen Cada uno en sus templos O sea nosotros usamos Uno de esos templos Y damos la información De lo que tiene el templo El espacio que se usaba Este año estamos estrenando El Hanapacha Bueno el Hanapacha Se estrenó hace mucho tiempo Pero se canta siempre La primera y segunda estrofa Eventualmente la tercera O alguna más Lo que estamos haciendo ahora Es estrenar las 20 estrofas Y conectarlas con las letanías Y con el texto en quechua Y en castellano Esta es una cosa especial Y se está haciendo En la compañía de Jesús Por supuesto Los sitios Donde Debiera estar El Hanapacha Son los sitios Donde se encuentran dibujadas Las letanías Pero recordemos Que Juan Pérez Bocanegra Fue párroco Fue rector del seminario San Antonio Navarro Fue párroco de Belén Y después Fue párroco de Andahuaylillas Entonces El espacio de Andahuaylillas Está caro De la orden jesuita Entonces presentar El Hanapacha Dentro de la compañía En Guaro En Andahuaylillas Es muy significativo Es muy diferente A presentarlo En la iglesia de Notre Dame Se está presentando En el sitio Para el cual Fue escrita Para la gente A la que fue escrita Y en el idioma Que fue escrito El Hanapacha Son las letanías A la Virgen María Entonces Hacer estas presentaciones En estos espacios Solamente es posible Gracias A las órdenes religiosas Hay muchísimo material Que tiene que ver Con San Francisco Con Santo Domingo Por ejemplo Hace unos años Hice la transcripción De un ritual Toledano Un beckim toledano Que se encuentra En el templo De San Francisco En la biblioteca De San Francisco Y entonces Es interesante Que esto se presente En el templo De San Francisco No tendría ningún sentido Que se presente En la Catedral de Lima Porque fue escrito Para el templo De San Francisco Se usaba En este espacio Esto es fundamental Es como un cuadro Un cuadro Diseñado Para una pared De un templo Está diseñado Para esa pared Del templo No está diseñado Para una casa No está diseñado Para un museo Está diseñado Para ese espacio Para ese templo En este sentido El trabajo con la iglesia Y eso es algo Que siempre quiero agradecer Ha sido siempre Muy muy satisfactorio Pero bueno Pero eso no es todo No está diseñado La Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral 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 de la Catedral La Catedral de 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 la ¡Gracias! 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 Después viene la otra parte, la gente que resuelve las estadías, la gente que resuelve cómo están los grupos aquí. Y en ese sector tengo dos grupos de personas, aquellos que aportan directamente y resuelven cosas concretas, estas estadías, hospedajes y estas cosas, y aquellos que resuelven cosas menores, publicidad, difusión, cosas más sencillas. Yo voy a hablar de los de arriba, los demás los van a tener aquí, van a poder ver quiénes son los que apoyan con cosas simples, pero los que me interesa hablar mucho es de aquellos que resuelven lo de arriba. Y de entre ellos, por supuesto, está Coria Sport. Coria Sport nos ha apoyado desde el primer festival. Siempre apoya resolviendo algunas cosas, resuelve emergencias, ayuda resolviendo problemas concretos. Faltó tal cosa y ellos lo pueden resolver. Fernando Álvarez y Luis Carlos Álvarez me ayudan a resolver estas cosas que son concretas del festival. Ellos, gracias a ellos, es que este año el Cuarteto Aeble ha estado en el Cusco, y además ha estado en Arequipa y ha estado en Lima. Son ellos quienes lo han traído. Ellos han asumido todo este traslado. Entonces a mí me toca la parte de la organización y otras cosas más, pero ya es mucho más fácil cuando alguien asume esta responsabilidad económica. Después en el grupo, hace unos dos o tres años, Fausto Salinas, con el estudio Salinas y Tamayo, me encontré con él y me dijo, yo quiero apoyarle al festival, igual como Luis Alcorri. Entonces, por supuesto, desde ese entonces, él nos apoya y nos resuelve también cosas sumamente importantes. Resuelve cuestiones de alojamientos y otras cosas más, que solamente se pueden resolver cuando se tiene la visión de lo que se está haciendo. Con él llegó, eventualmente, yo estaba dando una conferencia sobre los archivos, y entre mi público estaba Carlos Milla. Carlos Milla le gustó el tema, le gustó lo que se hacía, y me dijo, yo lo quiero apoyar. Y es así como él empezó a apoyar el festival también, de una y otra forma. Él me conectó con los votarios para hacer los conciertos de beneficencia, y de alguna manera los votarios también se convirtieron en un apoyo, no en un apoyo sobre todo logístico cuando se trata de conciertos de beneficencia. A ese grupo, a ese grupo principal, no me acuerdo quiénes son del grupo, pues. Corimilla. A ese grupo se unió otra persona que me ayuda a resolver cosas importantes. Este año me ha resuelto toda la programación en Andahuaylilla, Ciguaro. José Neira, Cora Sur. Hace un par de años, igual que los anteriores, me encontró en un festival, o me buscó, no me acuerdo exactamente cómo sucedió, pero él me buscó para apoyarme en el festival, porque le interesaban estas actividades. Como digo, es gente que entiende, le gusta el arte, es gente que me han buscado a mí, yo creo que no me puedo haberlos buscado, ellos me han buscado a mí. Y eso tiene un valor mucho más especial, porque es gente que aprecia lo que se hace y entiende lo complejo que es. Es gente que tiene una pasión por el arte, y además entiende otras cosas de lo que se hace en un festival. Otra persona que se unió a ese grupo fue Patti González con Los Toldos. Ella es más social, conversación fresca con ella. A mí me encanta esto, me encanta esta música, me encanta esto y quiero apoyarlo. En todos los casos, todos los casos que estoy mencionando, son personas que me han buscado, han buscado el festival para apoyarlo. Bueno, es que si ustedes ven el festival, van a ver que en el festival el único que se está moviendo soy yo. Normalmente no tengo, eventualmente tengo un par de gente que me ayuda con cuestiones técnicas básicas, pero quien mueve todo el festival soy yo. Entonces, pues me han visto que me faltaban manos, creo yo, y realmente a ellos les quedo muy agradecidos. Ellos son las personas principales, las que más les ha interesado apoyar esto, y además a entender todo el tema del arte. Esa es la deducción por la cual se cree que esa es la escala íntima. No hay ningún análisis, no hay ninguna investigación histórica, no hay absolutamente nada. Solamente por la suposición que tuve, yo hoy día estoy inspirado y me pareció que la escala tiene seis notas. Y además de Duje, lo que pasó hace 700 años. Así se construyó la escala. Y eso ha funcionado durante muchos años. O sea, cuando llegaron los Dark Corps, una pareja de franceses, que como los conocen, visitaron toda la cordillera haciendo un registro de instrumentos, ellos, en su libro, es un libro enorme, con un montón de información, muy valiosa, pero ellos dicen, esto no está bien afinado, entonces lo vamos a ajustar. Y lo ajustaron a esta pentafonía del piano. Entonces, toda la música que nosotros escuchamos de la cordillera, estamos escuchándola afinada a la pentafonía del piano. Y entonces, ellos mismos nos muestran los instrumentos incas y nos muestran los instrumentos incas con estas notas. Curiosamente, ellos nos muestran los instrumentos y no se dan cuenta que tienen notas diferentes a las que ellos mencionan. Pero igual, su deducción es completamente equivocada, porque ellos pasean y escuchan en todas las zonas estos instrumentos y deducen esto. Pero es que pudieron haber dicho, miren, una deducción similar de la misma época. En 1939 ya había Coca-Cola. Entonces, ellos llegan, pasean y en todos los sitios toman Coca-Cola. Conclusión, los incas tomaban Coca-Cola. Es más o menos lo mismo. Es un error de deducción de los Dark Core y que nos ha durado en los años. Entonces, en la revisión de estos instrumentos, encontramos algo completamente diferente. Además, yo tengo un video sobre eso en el que están todas las escalas sonando. Son cromáticas. Entonces, hacen armonías, por ejemplo, Do, Mi, Sol, Si. Un agof de séptima mayor. O sea, eso por nada podríamos escuchar en una escala de música andina. Eso lo escuchamos en estos instrumentos. Las escalas que son cromáticas me crean unas pentafonías que no son la pentafonía de cinco notas que conocemos, sino son pentafonías con cromatismo. Esa es la música de ese periodo. Y esa es la música que van a encontrar los españoles. Ahora, ¿cómo es la escala de los españoles? A ellos se unen dos instituciones que de alguna manera yo sí las he buscado porque son afines. Por un lado, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que tiene un área destinada a la cultura. Y durante años hemos hecho varias cosas en diferentes periodos simultáneas o con apoyo. Y entonces, hace algunos años, yo los busqué para que se pueda, en ese momento, para que se desarrolle un concierto en uno de los escenarios que tenía. Pero desde ese entonces se han vuelto, son partícipes del festival. En este caso, la directora del IPNA es la señora Blanca Terzas, a quien le debo muchísimo mi agradecimiento. Y luego, Akupari. Akupari es más antiguo que el IPNA. Akupari me pidió en algún momento que yo dé una conferencia sobre los archivos. Y después empezó a apoyar también esta actividad. Akupari es la institución que viene con la Embajada Alemana. Estas dos instituciones sí apoyan y somos, digamos, afines porque tenemos temas que están vinculados con el arte. Un poco Puebla, esta parte de Puebla y la Ciudad de México. Y después, bueno, se extiende hacia el occidente del país. La Ciudad de México, Tenochtitl, cae en 1920, 521, 1521, ya había llegado en 1519. Y en 1521 se consuma, digamos, la conquista. Y a partir de ahí, bueno, se expande la cultura ibérica a lo largo del país. Y en los territorios que ahora pues tienen nombres, como ustedes ven, algunos de origen ibérico. Otros no, otros son de origen, de diversos orígenes de los pueblos que habitaban en estas tierras. En el caso de Michoacán, nosotros, la cultura del Estado no proviene directamente de, es una cultura muy diferente del Valle de México, de los Aztecas o Mexicas. Es una cultura totalmente distinta y, de hecho, los mexicas no entraron en territorio, Michoacán, no entraron en territorio hasta muy tardíamente. De modo que siempre tuvo una cierta independencia, vamos a decir. Un instrumento que ya no existe, solo quedaron aquí, esta está en la ciudad de Montería. Pero vean, la decoración es muy particular, los mascarones siempre pintados y están cantando, están cantando. Y a veces son gestos un poco grotescos, a veces son ángeles. A ellos, debo incluir a la Municipalidad del Cusco, que ya desde diferentes gestiones anteriores, apoya sobre todo ofreciendo los espacios de la Casa de la Cultura, donde se dan conferencias y conciertos. También tengo que mencionar al Hotel Monasterio, que durante varios años nos ofreció la capilla de San Antonio Abad, la capilla del Hotel Monasterio, donde se han realizado conferencias y conciertos. Esto también es importante. Estos espacios parecen muy sencillos, pero en realidad es muy complejo lograrlos para estos eventos. A ellos se unen las empresas que nos ayudan con la difusión. Entonces está Cusco Social, quien realiza algunas veces grabaciones, entrevistas, diferentes acciones concretas para difundir el evento. Está Luces de la Ciudad, con Paul Becerra, que nos entrevista y también nos ayuda con la difusión, la publicación de todos esos eventos. Es el grupo que nos ayuda con la promoción. El festival hace muchas cosas y a veces como que la promoción la descuida, porque justamente está resolviendo otras cosas que son urgentes. Y después tenemos todo un grupo de gente que apoya con cosas menores, pero que también son importantes. Gente que apoya con cosas simples. Por ejemplo, este año hemos usado un piano del A440, esta empresa de Lima que vende pianos. En algún momento necesitamos algunos recursos como luces y otras cosas más. O por ejemplo, Andes Visión, que en algunos años y en algunos eventos ha filmado diferentes momentos del festival. Son diferentes grupos que apoyan de otras maneras. A esos tengo que agradecer a personas que no tienen empresas, que son personas. Por ejemplo, nosotros hace algunos festivales usamos una viola de gamba. La viola de gamba es un instrumento que es un instrumento del siglo XVII, del siglo XVI, y que obviamente el festival no lo tiene. Entonces ahí tengo que agradecer a la maestra Gabriela Mendoza, quien es la dueña de la viola y que nos la presta todas las veces que se la pedimos. Igual, no solamente nos presta violas, nos presta cellos, nos presta todos los instrumentos que nos hacen falta. Después, a personas que ayudan en cosas puntuales. Francisco Alegre, uno de mis alumnos, que me ayuda a resolver cosas, le ayudaba a trasladar, le ayudaba a mover cosas. Es tan importante como lo otro. A veces uno puede resolver cosas solo, pero a veces necesita una mano más para poder cargar algo. Y entonces esto también es importante. Los auspicios son una de las cosas más fundamentales para desarrollar un festival. ¡Gracias! 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 entonces ellos saben exactamente qué cosa y en qué se está gastando y esto es importantísimo es fundamental cuando uno hace una de estas actividades que la gente tenga claro qué cosa está pasando con su inversión porque al final de cuentas son inversiones de ellos bueno pero ahí no acaba y ya tenemos ya tenemos el presupuesto ya tenemos la forma de hacerlo pero existe tras todo eso toda una logística que hace que el festival funcione como una máquina que todo vaya bien además yo debo de asumir siempre que puede pasar lo que sea puede pasar que yo tenga un concierto en un sitio y por alguna razón este se haya suspendido y yo lo tenga que llevar a otro puede pasar que alguno de los músicos que iba a llegar no llegue que alguno de los expositores no llegue puede pasar que algunos enferme pueden pasar diez mil cosas más que pasan que la gente no la sabe pero que yo las resuelvo hace hace diez años la idea es que el festival ande contra viento y marea que el festival funcione siempre porque es lo que queda hay dos cosas que son importantes en el festival lo que la gente vive presencialmente que es una sensación muy especial yo me preocupo de que el festival tenga un sentido no es concierto tras concierto sino que haya una lógica entre el primero y segundo y tercero y cuarto concierto que haya un sentido una dirección entre todo lo que va pasando en el festival si uno viene a todo el festival lo va a disfrutar mejor que si solamente viene a un concierto o lo va a disfrutar mucho más que si solamente lo ve por vídeo pero la otra parte también está vinculada a la gente que no puede llegar gente que vive fuera del país a la que es muy complicado llegar y que desea ver los conciertos desea ver varios grupos desea ver los eventos entonces para eso se hace toda la parte de firmación y registros que se suben al canal eso yo en algún momento lo subía en directo simultáneo pero la calidad del producto no me gustaba normalmente falla el internet el audio no está bien no se oye entonces mientras está transmitiendo la gente dice no se oye no se ve eso pues no puede tener mi festival no el mío entonces yo he optado por filmar grabar todo y luego subirlo a la página de youtube donde lo pueden ver íntegro completo y todas las veces que quieran algunos conciertos algunos si me los reservo para antojarlos hacerlos venir con más frecuencia bueno cómo se hace un festival ya tienen una idea ahora claro les falta el cómo pero eso me lo guardo para el siguiente vídeo nos vemos bienvenidos al festival nuevamente de nos licencia señores de nos licencia señores supuesto que es noche buena para cantar y bailar al uso de nuestra tierra al uso de nuestra tierra de nos licencia señores de nuestros ciudadanos de nos licencia señores de nuestros ciudadanos el crimen de las mañas en la pareja de los ciudadanos las situaciones de los ciudadanos ¡Ginallá, ginallá, 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 ginallá! ¡Venos presencia, señores! ¡Venos presencia, señores! ¡Su pasto que es noche buena para tocar y bailar al uso de nuestra tierra! ¡Al uso de nuestra tierra! ¡Gilalá! 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 ¡Gilalá!